Hola a todos, soy ObiJuan y os voy a hacer un mini tutorial sobre el funcionamiento de diseño de piezas utilizando la herramienta libre OpenSCAD. Y el hola mundo es simplemente hacer un cubo de 10 milímetros de arista. Para lo cual abrimos el OpenSCAD y escribimos cube y entre corchetes ponemos las medidas en los ejes X y Y. Siempre las medidas OpenSCAD las toma en milímetros. Entonces vamos a hacer un cubo de 10 por 10 por 10. Ahí lo tenemos ya definido. Ahora pulsamos F5 y vemos que nos aparece el cubo, se nos renderiza. Usando la rueda del ratón podemos hacer un zoom. Si apretamos en el botón izquierdo y movemos el ratón podemos cambiar la perspectiva. Y si pulsamos en el botón central en la rueda y movemos lo podemos centrar. De esta forma. Cuando se hace un diseño es muy importante conocer cuáles son los ejes de referencia. Así que nos vamos aquí a esta opción View, Show Access. Y ahí podemos ver nuestro eje X, Y y Z. Y donde está posicionado exactamente nuestro cubo. Para finalizar nuestro programa Hola Mundo. Simplemente vamos a poner un comentario. Cubo Hola Mundo. Lo ponemos ahí. Grabaremos el fichero. Mi cubo SCAT. Y ahora imaginaos que queremos ya imprimirlo en nuestra impresora 3D Open Source. Pues lo que hacemos es que pulsamos F6. Ya lo ha hecho. Y ya tenemos listo para poderlo exportar al formato que nosotros queramos. Le damos a Design. Export as STL. Lo vamos a exportar como un fichero STL. Mi cubo.STL. Grabamos. Y ya lo tenemos listo para imprimir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!